Amigos, ¿cómo están? Les saluda Escuaro Ramírez, el cantimpla, chapín, chato, como quien dice, ¿verdad? Ahí invitándonos a que miren esta bonita broma, como quien dice, ¿qué, qué, qué? Hay que ver, hay que ver, ¿verdad? No, pues toda la gente pensaba que yo les estornudaba a las espaldas, pero no, no les estornudaba, chato, les tiraba agua con este atomizador, mire usted. No, acompáñenos a ver la reacción, acompáñenos, chato. ¡Ay! Perdón, señor, perdón. Perdón, señor, es que estoy malo. Es que estoy malo de la grita, disculpa. Yo te conozco. Yo soy intocable como Pablo Medellín. Ay, perdón, perdón. Perdón, señor. Perdón. Perdón, señora, no la manché, ¿ah? Perdón, es que... Pero uno se puede voltear. Disculpeme, es que estoy malo. Sí, pero no es el caso, uno se puede voltear y hacer eso. Es que yo me estaba agachando, yo me estaba agachando. Perdóneme. No se me enoje, esa agüita. Regalé a mí la pelicita para la cámara de la mera, su cariña. No se me enoje, esa agua no se... Ahí le vas a dar su regalo. No se me enoje. No se me enoje, esa agüita. Nuestro canal de YouTube, suscríbase, chato, suscríbase, porque está muy bueno, está muy bueno. No, y como que dice, ¿verdad? ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado, chato? De que de repente tosen o estornudan y uno siente que es uno, ¿verdad? No. Ponga atención, chato, porque a veces ni es para uno que anda de chute, chato. Acompáñenos en el próximo video. ¡Ach! Nos miramos, chato. ¡Gracias!